Hola, sí, aquí detrás es cosas de construcción. Vamos a ir directamente al grano. Nada de clickbait y esas cosas. Nos hemos comprado un piso. De ahí también no tener tanto tiempo para subir vídeos a YouTube. Y es algo que en verdad me daba un poco de miedo compartir. Ya que desafortunadamente en YouTube, en redes sociales, estas cosas, la gente suele tener canales muy niche. Y cuando cambias un poco de rumbo, no le mola a todo el mundo. Como el típico canal de esa pava vegana que seguías, que de repente a ella le apetece comer huevos fritos y pierde la mitad de sus suscriptores. Pues un poco parecido. Así que, obviamente, aparte de los vídeos que seguiré haciendo, de todo el tema de bandlife, furgoneteros y tal, porque tenemos intención de hacer varias furgonetas, también a la vez vamos a estar reformando un piso con cero experiencia, con cero dinero, porque no lo hemos fundido todo para comprar el piso. Y pensaba que a lo mejor os molería ver un poco en el berenjelal en el que nos hemos metido. Me mola un montón la idea de compartir todo este proceso con vosotros, de mostrar como unos novatos con cero experiencia son capaces también, bueno, esperemos que seamos capaces de reformar un piso literalmente desde cero. Y que si lo podemos hacer nosotros, pues que vosotros también lo podéis hacer. Así que este vídeo es un vídeo muy corto, un poco una introducción a nuestra nueva fase de vida, en el que vamos a estar siendo un poco más adultos e intentar invertir un poco en inmobiliaria. La idea no es estar aquí para toda la vida, la idea no es asentarnos en este piso para siempre, pero si os soy honesto, chicos, es que desafortunadamente de los vídeos de YouTube, rollo campers y todo eso, es que gano unos 100 pagos al mes, es que no gano nada. Entonces, el invertir mi tiempo y mi dinero en reformar este piso para luego poder alquilarlo y sacarme 600, pues es mucho más productivo y un mucho mejor uso de mi tiempo. Me encantaría saber, y también que fueseis honestos y me dijeseis si os mola la idea de seguirnos en este camino, si queréis saber cómo nos hemos comprado el piso, cuánto nos ha costado, cómo hemos podido pagarlo, porque lo hemos hecho sin hipoteca, sí, sin hipoteca, muy fuerte, muy fuerte. Y que somos unos donadies, que somos unos plebeyos de la vida, personas normales como tú y como el tío Pepito. Y creo que al igual que en el mundo vanlife hay poco canal que de verdad muestra el lado realista, o que lo dice así de una forma muy novatino, pues me molaría hacer lo mismo, pero con la reforma de un piso, mostraros cómo hacer todo paso a paso para novatos como yo, que no sé ni siquiera, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que no sé la diferencia entre una pared en la que puedes quitar, una que no... Pero bueno, que me estoy aquí liando un poco, haré un vídeo más detallado del piso y cómo está todo, y nuestras ideas y tal en un futuro, pero esto es solo la iniciación de esta temática. Y antes de ponerme a editar vídeos y a grabar y a dedicarle muchísimas horas a documentar este proceso, me molaría saber si os interesa. Si es una temática que os parece chula o estáis en plan... Lara, cállate la boca en un paso de tío olímpicamente, lo que quiero es que hagas más vídeos del tema vanlife, lo de la casa de las otras. Así que bueno, voy a dejar el vídeo aquí. ¿Qué pensáis? Pon el comentario abajo y si os mola la idea, os compartiré la locura de comprarse un piso e intentar reformarlo sin experiencia. ¡Gracias!